hola chicas cómo están bienvenidas una vez más al canal el día de hoy vamos a estar realizando este bonito fofo y lápiz de unicornio espero que les guste que les sirva y que les contribuya mucho chicas y que lo apoyen ya saben sus comentarios sus likes sus compartidas nos ayudan mucho y hablando de esto vamos a agregar el día de hoy a nuestra cajita de los regalos estos dos listones son cinco metros aproximadamente de listón liso amarillo y dos metros de listón de princesas es lo que nos alcanzó en el último vídeo así es que se agregan a nuestro pliego de fomi nuestro fue mi tamaño carta que son 56 perdón nuestro paquete de pintas o mis y nuestra perforadora de manita esto es lo que llevamos hasta el momento vamos a empezar a trabajar con nuestro lápiz como ven es este es un lápiz sencillo para que lo podamos trabajar en poco tiempo y para que lo puedan mover y lo puedan medir porque vamos a necesitar una bolita del número 1 y un huevito que tiene ahorita les digo exactamente tiene 6 centímetros de largo de punta a punta y esto es lo que vamos a ocupar lo primero que vamos a necesitar es nuestro cúter y le vamos a cortar la puntita y con nuestro cúter le vamos a dar una forma redondeada y le vamos a cortar los filos y vamos a arredondear ok vamos a apoyarnos de nuestra lima y le vamos a ir quitando todo esto y lo vamos a ir formando ok lo que queremos buscar es que nos quede redondo ahorita solamente estamos trabajando con la cabeza ya que tenemos más o menos la forma que queremos ahora nuestro siguiente paso es que vamos a medir de la mitad de nuestra bolita hacia abajo hacia acá vamos a medir exactamente casi la mitad en esta parte vamos a medir exactamente a la mitad y vamos a hacer un corte y después también vamos a hacer un corte de la mitad hacia nuestro otro corte que hicimos para que nos quede algo parecido a esto ok y luego vamos a ir cortando también de los laterales hasta donde hicimos vamos a hacer los cortes de esta manera y vamos a ir quitándole todos los hilos a nuestra cabecita ok poco a poquito vamos a ir cortando y así vamos a ir haciendo poco a poquito todos los cortes vamos a ir dando la forma redonda y nos vamos a ir cortando y ahora vamos otra vez al hija y 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 también vamos a hacer lo mismo con lo que va a ser la troncita de mi unicornio y y y y así y 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 perdón y lo mismo vamos a hacer de aquí hacia acá medio centímetro y vamos a cortar tratando de que nos queden lo más parejitos posibles y estas partes son las que vamos a utilizar las capas por ejemplo aquí me quedó una más grande que la otra y se nota luego luego que voy a hacer voy a limar este hasta que me quede más o menos del tamaño que la anterior ya que las tenemos las dos parejitas vamos a marcar dónde van a ir nuestros cachetitos ubicándonos de la mitad hacia el centro vamos a marcar y vamos a cortar lo que le marcamos aquí cuidado con los dedos ok vamos a pegar de esta de esta manera y vamos a presionar fuerte para que quede bien pegado y con nuestras manos vamos a ir acomodando esto sale lo vamos a acomodar aquí me estoy doblando aquí y aquí nos va quedando si ven la trompita de mi unicornio con nuestras manos le vamos a terminar y aquí tenemos ya más o menos como nos debe quedar nuestra cabecita y ahora vamos a transformar la ok vamos a tener ya preparada nuestra planchita y vamos a meter un pedacito de foamy este tiene 12 x 12 centímetros y vamos a calentar vamos a esperar ahí a que se caliente que tome la temperatura adecuada aproximadamente unos 15 segundos más o menos es el tiempo que yo le doy ya que tiene la temperatura la vamos a retirar y vamos a colocar nuestra cabecita sobre una base vamos a termoformar con mucha velocidad e y miren así nos debe quedar vamos a llevar lo más atrás que podamos nuestro foamy y vamos a pegar le vamos a quitar los excesos y vamos a hacer esto mismo con la parte de atrás ya que terminamos lo tenemos así lo cubrimos con otro pedacito de foamy quitamos todos los excesos y ahora vamos a empezar a maquillar el rostro y a darle forma a nuestro unicornio aquí tenemos las orejitas y lo único que vamos a hacer es que vamos a pintar el centro para marcarle qué y luego vamos a pegar vamos a pegar las orejitas aquí a un ladito y las otras del otro lado la otra del otro lado lo que ahora vamos a hacer lo que es el cuernito el cuernito lo tenemos ya cortado es ese y lo vamos a vamos a pegar un cucuruchito de esta manera ok lo vamos a pegar y 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 de esta manera tenemos ya nuestro cuernito y lo vamos a pegar a nuestra cabecita en medio de donde pegamos las orejitas que sería esta parte con la unión por la parte de atrás y tenemos ya esto y ahora vamos a maquillarlo para poder después poner lo que es la cabellera de nuestro único no vamos a utilizar pintura crítica yo estoy utilizando esta que es color por magenta y la voy a aplicar con un pincel con este pincelito lo que voy a hacer es que voy a poner muy poquita pintura en el centro y después lo voy lo voy a secar le va a quitar todo el exceso de pintura y con movimientos circulares voy a aplicar las lápitas ahora vamos a dibujar lo que son los ojitos para los ojitos voy a asegurarme que me queden en una misma línea y lo voy a dibujar una especie de gotita ok y vamos a dibujar nuestra gotita me aseguro que las dos queden del mismo tamaño y del mismo ancho y los voy a delinear un poquitito voy a utilizar pintura azul y voy a utilizar un pincel como este o el que ustedes tengan le voy a poner un poquito de pintura y voy a nuevamente a retirar el exceso con una toallita con un papel un trapito un trapito yo voy a quitar todo el exceso y lo único que voy a hacer es que voy a hacer a matar un poquito tanto en la parte baja como en la parte exterior de mi ojo de esta manera y ahí tenemos el ojito ahora lo vamos a pintar para esto voy a utilizar un pincel angular lo voy a mojar un poquito le voy a poner pintura rosa ok y vamos a aplicar vamos a procurar que los dos ojos me queden del mismo tamaño y vamos a esperar un poquito a que se que para que se que podemos pasarlo un poquito sobre la planta sin pegarlo solamente haciendo este movimiento y que le entre un poquito de pintura luego voy a tomar pintura lila y voy a poner voy a hacer lo mismo poniendo pintura en la punta de mi pincel y le vamos a hacer las pestañitas lo que se está tomamos un pincel delineador lo mojamos y le ponemos pintura vamos a expandir nuestra pintura haciendo este movimiento sobre nuestro aluminio o lo que usemos nosotros vamos a delinear nuestro ojito y sacamos tres pestañitas una al principio con en el medio una al final qué uno y intentamos una pestañita en medio de cada una de las principales más más gradita otra pestañita aquí que le vamos a dibujar su cejita y luego vamos a ponerle la parte negra a nuestro ojito y aquí tenemos ya los ojitos y vamos a esperar a que seque mientras esperamos vamos a cortar nuestros cabellitos en color menta, lila, rosa y amarillo o en los colores que ustedes quieran vamos a pegarlos de esta manera recuerden ya los pusimos en la plancha y los sacamos y los vamos a enredar de esta forma todas nuestras piezas de esta manera los vamos a enredar ustedes disculpen el corte pero no me di cuenta que no estaba grabando y ahorita me acabo de dar cuenta vamos a repetir el paso para que lo puedan ver este solamente es una forma no es precisamente la de los cabellos la vamos a poner a calentar mientras esperamos a que caliente vamos a poner los puntos que van en el ano ya está lo retiramos del calor y vamos a enchinar bien 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 apretado así de esta manera y así nos quedan los chinitos ahora los pegamos de esta manera y los vamos a ir acomodando en la parte trasera por ejemplo miren el primero lo puse por enfrente el rosa lo pasé para atrás para cubrir mi oreja el color menta así y después vamos a pegar del otro lado de esta manera y los vamos a acomodar en la parte trasera de esta manera aquí lo tenemos y le vamos a aportar lo que nos sobra y aquí lo tenemos si quieren le pueden poner más flequito o como ustedes elijan vale para mí ya así está ahora vamos a tomar lo que es el molde del cuerpo y yo ya tengo aquí mi lápiz como ven lo forré un poquito con cinta de esta washi tape le llaman y le vamos a hacer un orificio a la parte de abajo de mi lápiz voy a perforar bien y ahora vamos a enrollar mi molde del cuerpo de esta manera y la vamos a pegar al final a mi me detiene me dice general mira cariño se trata de que me pongas el Dracul por todo lo que yo le había entregado el Dracul como supo el señor no lo sé o me lo pones así y ahora vamos a tomar un trocito una tirita de tools o de lo que ustedes quieran un listoncito yo por ejemplo tengo encaje y ahora vamos a hacer un moñito lo tenemos aquí un moñito lo pueden hacer con lo que ustedes quieran se lo vamos a poner en el centro aquí y luego ya nada más nos va a faltar ahora sí poner la luz a los ojos y los puntitos de la nariz al centro de mi aquí nos vamos a poner aquí aquí y la luz de los ojos la vamos a poner con pintura blanca vamos a poner un puntito otro puntito y ahí tenemos nuestro lápiz y todo de unicornio espero que les guste chicas nos vemos el día lunes con nuestro siguiente vídeo de esta serie de regreso a clases gracias chicas nos vemos